Que Sánchez, atención, se queda tras la gran patraña de la depresión y anuncia un punto y aparte sin aclarar a qué se refiere. Señor Dalmau, ¿a qué se refiere este tipo con el punto y aparte? O sea, como punto y aparte es que vamos a dar el golpe, ¿no? O sea, hasta aquí hemos llegado, un punto y aparte, vamos a controlar a los jueces y vamos a controlar a los medios de comunicación. Yo creo que estaba buscando la excusa, la excusa la ha tenido, bueno, ya entraremos a hablar de ello alguna vez y en este momento se abren las puertas de todo para esta persona. Se abren las puertas para controlar los medios, para enjuiciarlos, evidentemente para silenciarlos, para acabar con nuestros derechos y libertades. Ya lo hizo en la pandemia, en fin, lo hizo en la pandemia y fue inconstitucional. No me cabe la menor duda que lo volvería a hacer otra vez, nuevamente, como él muy bien ha dicho y nos lo ha recordado. Y está dispuesto a todo, pero no por España, por los españoles o por el Partido Socialista, ni siquiera por el Partido Socialista, sino por él mismo. Por seguir en las instituciones de cualquier manera y en cualquier caso y pactar con los que quieren destruir España. Porque en el fondo a él no le mueven nada más que el interés de permanecer en las instituciones, en acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales y, por supuesto, salirse con la suya. Porque en este momento ya no estamos hablando ni siquiera de España, estamos hablando de lo que él quiere.